La Luz porque se puede comprar del partido comunista ya no queda casi nada ahora todos van buscando como hacerse millonadas La Pucaracha por allá mira mira La Pucaracha señales y señoritas Pucaracha muchacha la Junta de Naciones va a poner sus opiniones todos se estaban de acuerdo cuando y donde bombardear se sientan en la ciudad que se nació del gobierno va a ganar a la guerra a la gente de su pueblo La Pucaracha La Pucaracha señales y señoritas Pucaracha muchacha muchas gracias La Pucaracha la Pucaracha ella no puede caminar porque no quiere porque no quiere la marihuana que fumar que fumar la marihuana que fumar la marihuana que fumar toca 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 una Pucaracha Que no quiero trabadear Y brindas para las cosas bien Y la mejor hora no va a ir a los grabados Ya va, una petición Una cucaracha por culpa de omisión La cucaracha La cucaracha Ella no quiere Caminar Porque no quiere Porque le falta La marihuana que fuma La marihuana que fuma Cuando se pelea la silla Que les deja mucha plata En el suelo de Pancho Villa Tienen sus vivas zapatas Pero la cucaracha Ella la llevan a enterrar Entre cuatro subidones Los grandes hombres expresan La marihuana que fuma la silla Hoy ¡Uy! Caracha, señores No es mi señorita ¡Claritas muchachas!